Un maldito amanecer, Diango encuentra a Sartan. Un maldito amanecer, Diango. 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola, Johnny! ¡Toma! Esto va San Antonio. ¿Algo para nosotros? ¡Nada! Adiós, Willy. Bien, forastero. Esto es Black City. Acaba de llegar al infierno, amigo. Bueno, no será tanto. Busco un lugar donde dormir. ¿Sabes si hay por aquí un hotel? Oh, si es solo para pasar la noche, puede quedarse aquí en mi casa. Gracias. Uno se acostumbra al viento. Sopla por la mañana. Lo que necesita es una buena sopa caliente. Es por aquí. Venga, entre. Y cierre la puerta. Mal que mal, es una casa. No hay demasiadas cosas que mirar, me parece, pero es cómoda y cálida. Ande, siéntese. Hace frío. Además, no podría alojarse en ningún otro sitio. No hay en este pueblo un hotel de verdad. Lo único que se puede encontrar es un par de cuartos viejos encima de la cantina. Pero suelen estar llenos. Pero suelen estar llenos. Ah, ya tiene. Y además parece más bien un estercolero. No, no le gustaría. La próxima dirigencia llegará dentro de unos tres días. ¿Tiene usted planeado esperarla, muchacho, o por el contrario, está pensando en seguir camino hasta Redtown? No. Si piensa hacer eso, tendrá que ir a la caravana de mulas. Pasa justo por las afueras de la ciudad, por el cruce de caminos. No voy a irme de aquí. Verás, soy el nuevo sheriff. Ajá. ¿Y cómo se llama? Me llamo Ronson y hasta hace unos días trabajaba en Denver. Sí, realmente es una ciudad maravillosa. La echo de menos. ¿Mañana querrá usted enseñarme la oficina del sheriff? ¿De acuerdo? Bueno, ahí la tiene. Está en bastante mal estado, ¿no cree? Le dejo aquí sus maletas. Y ya está. No, no creo. 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 El día dejo aquí sus maletas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Quieto ahí! Eh, usted. ¿Qué quiere? Agua, tengo sed. Hace calor. Tome. Tome. ¡Gracias! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡idyote! Y así fue como Wood Wheeler liberó a Sánchez, y a partir de ese día fueron como uña y carne. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Sánchez está completamente loco. En México ofrecen una fortuna por su cabeza. Y créeme, a donde él va, va la muerte con él. ¡Conchito! ¡Gopa! ¿Y nadie tuvo el valor de enfrentarse a él? Sí. Un hombre tuvo el valor de hacerlo justo después de ver cómo Wood Wheeler y Sánchez mataban a tiros a sus amigos. Era Frank Coulter. Pobre Frank. No basta con tener valor. ¿Dónde está ahora Frank Coulter? Eran tres desalmados. Mataron a mis amigos a sangre fría. Lo primero que hice fue venir aquí en cuanto pude, Sheriff. Ah, y recuerdo muy bien a ese mexicano. Reconocería a ese bastardo en cualquier sitio. A él y a ese Wood Wheeler. El otro parecía un chino. ¿Seguro que uno de ellos era Wood Wheeler? Sí, Sheriff. Y estoy dispuesto a jurarlo. ¿Eres el chino de Frank Coulter? Sí, señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está Frank Coulter? Frank no ha vuelto todavía. Su hermano es un buen cocinero. ¿Sabe usted quién soy? Vamos, fíjese bien. Puede que le haya visto una vez por aquí. ¿Era solo una vez? Debería usted probar esto. Pero tengo entendido que ha hablado con el Sheriff. Y eso no está nada bien. ¿Verdad que no? El Sheriff es un poco entrometido. No queremos que ande metiendo las narices por ahí, ¿verdad? No debe molestar al Sheriff. Acabo de decirle que puede que le haya visto a usted solo una vez. ¿Seguro que solo me vio por aquí? ¡No puede ser! ¿No? ¡Frank! ¿Qué? Ya me ha visto dos veces. Dígale al Sheriff que le estaré esperando. No, no. Así que esta es la historia de Black City. Pero creo que debería decirle que el problema es que la ley necesita tener... ...y no tenemos ninguno. ¿Y el Sherry Mason no hizo nada contra todo lo que estaba ocurriendo? Yo siempre pensé que era un hombre muy honesto. No metió a nadie en el calabozo. No tenía pruebas. Hasta que apareció Frank. Con Frank como testigo presencial de un asesinato, el sheriff estaba dispuesto a arrestar a Wood y a meterla en la cárcel, pero hallaron a Frank y a su hermano muertos al amanecer. Y unas cuantas horas después... ¿Me buscaba, sheriff? Pues sí, precisamente estaba pensando en usted, Willer. Ahí mismo le encontramos muerto. Y desde aquel momento no ha vuelto a haber ni ley ni orden aquí en Black City. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Se cree gracioso, ¿verdad? Mañana por la mañana desayunaré a las siete. Sí, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Señor, aquí tiene su desayuno. Le he traído huevos y café. Gracias. Espera un momento. Quiero hablar contigo. Un poco de café. Vámonos. Muchas gracias. Dolores. Bonito nombre. Háblame de ti. No hay demasiado que contar. Adelante. Bueno, de acuerdo. Llevo unos dos años viviendo en Black City. Mi padre era americano, pero pasé la mayor parte de mi vida en México. Sánchez me trajo aquí a la fuerza y amenazó con matar a mi familia. Si no cumplía sus deseos. Está loco, señor, y es capaz de hacer cualquier cosa. Ese Sánchez, háblame de él. Es un bandido, señor. En México se ofrece una gran recompensa por su cabeza. Hace ya muchos años que no tenemos sheriff y así le resulta más fácil vivir aquí escondido. Además, es muy amigo del hombre que manda en Black City, Wood Wheeler. Sánchez está loco. Mata a todo el que se interpone en su camino. Los mata y dice que ha sido en defensa. Porque, señor, nunca hay ningún testigo. Los mata a todos. ¿Sabes dónde puedo encontrarle? No le resultará fácil. Nunca está mucho tiempo en un sitio. Aparece inesperadamente y a lo mejor se queda solo una noche. Es un cerdo. Así que viene aquí de vez en cuando, ¿no? Debe ser bastante importante para él. Me pregunto qué... Como ya le he dicho, está protegido por su amigo Wood Wheeler. Nuestro nuevo y joven sheriff lo va a tener muy difícil. Ahora que lo pienso, ese Wood Wheeler conocía a alguien de aquí, de quien un día le oí hablar a Sánchez. Un hombre llamado Joe Smith. Pero aquí en la ciudad le llaman el gusano. Y lo curioso, señor, es que cada vez que Wood y Sánchez están juntos en la ciudad, Ese Joe Smith por la mañana echa sus dos grandes maletas en el carro y se va durante un par de días. ¿Sigue? Nadie le presta mucha atención. Además, pienso que sería una tontería. Wood es un hombre listo y jamás se ve con ese Joe. Siempre le ha visto Sánchez solo. Se reúnen por la noche justo detrás de su asquerosa cabaña. ¿Puedes contarme algo más? Eso es todo lo que yo sé, señor. Pero me parece que es fácil hablar con Joe Smith. Estará con él, pero Ben Arthur. Tiene que estar ahí ahora. Muchísimas gracias, Dolores. Tu ayuda me ha sido muy, muy valiosa. ¿Qué te parece, muchacho? Un bocado sabroso, ¿verdad? Apuesto a que se va a alegrar de vernos. Es realmente guapa. Vamos a verla más de cerca. Sí, jefe. ¡Vamos a ver! Más. ¿Qué pasa? ¿Estás sola aquí, preciosa? Ven, pasaremos un rato juntos. Vamos, muchachos. ¡Socorro, Peter! ¡Socorro! ¡Quieta, quieta, gata! ¡Cállate, maldita! ¡Cállate! ¡Mick! ¡Quieto! ¿Qué ocurre? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo quieres muy apurado, Joe Smith? No, Arthur, no demasiado. Quizás voy a tener que apretar un poco para probar. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Será mejor que empieces a hablar antes de que te corte la garganta. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Has bebido, Arthur? No oyes muy bien. A lo mejor necesitas destaparte los oídos. ¿Quién mató a los hermanos Coulter? ¡Habla! De acuerdo, se lo diré. Fue Woodwealer. Bravo, Joe. ¿Ves cómo me has entendido muy bien? Bien, quieto ahí. No se mueva. ¡Más gordos! ¡A la parte! ¡No se mueva. ¡No se mueva. ¡A la parte! ¡No se mueva. ¡No se mueva. ¡No se mueve. ¡No se mueve. ¡No se mueve. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado, forastero? Tuve que hacerlo. Es cierto, sheriff. Defensa propia. ¡Han matado a Peter Sturges! ¡Le dispararon! ¡Al corazón! Acabo de llegar de su granja. Será mejor que vaya allí. ¿Quiere enseñarme el camino? Va a llegar un poco tarde. De cualquier modo, es mi deber. ¿Dónde es? Tome a la derecha por el primer camino que hay a la salida de la ciudad y encontrará la granja de Sturges a una media hora de distancia. No puede perderse. No está. ¡No! 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 Vámonos. Siento muchísimo molestarla, pero es muy importante que hablemos un momento. Verás, soy el nuevo serif y quiero que los asesinos de su marido sean llevados ante la justicia. Ahora no puede hacer nada por él, ya es tarde. ¿Quiere hacer el favor de marcharse? ¡Oh, Peter! ¡Peter! Lo siento, pero necesito que me ayude. Señora. ¿Aún sigue aquí? Quiero que se vaya, ¿me oye? ¿Por qué no se marcha? Encontrar a esos asesinos ya no puede ayudar a mi marido. No puede devolverme lo que me está muerto. ¡Cálmese, cálmese! ¡Le he dicho que se recupere! ¡Oh, Dios mío! ¡Que se ha muerto! Juro por Dios que capturaremos a los asesinos. ¡Oh, Peter! ¡Eh, imbécil! ¿Qué te pasa? ¡Hemos pedido cuatro cervezas y solo has traído tres! ¡Dale una lección! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 Este hombre es muy bueno. Serif, le dije que se marchase. Recuerdo haberle dicho ayer que se marchase de la ciudad. ¿Lo ha olvidado? A lo mejor es que piensa que antes tengo que darle una lección. ¡Suscríbete! 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 Quiero ocupar su puesto ahí fuera esta mañana. Es bastante fuerte aún para un hombre como usted enfrentarse a Wheeler pero no para mí. Depende de usted. No tiene experiencia para luchar contra ese tipo. Además, por la mañana, con el viento soplando los ojos, corren muchos riesgos. Podría ocurrir que le disparasen dos a un tiempo. En el tiro al blanco, uno da en la diana 50 veces. Y gana un premio. Pero esto es diferente. Es difícil. Los blancos se mueven. Y además, son de verdad. Sí, bueno, se muevan o no, las cosas no cambian. Ya ha dicho lo que quería, ya puede irse. Me gustaría quedarme solo. Le prometí a mi mujer que acabaría con los asesinos de su hermano. Sé quiénes fueron y van a pagarlo. Este es un asunto entre la ley y Putwiller no le incumbe. De acuerdo. Bebamos por ello. Gracias. Estos pasos. No, nada. No, nada. No, nada. Vamos a dejar. ¿Hay algo. No, nada. No, nada. No, nada. No. No. No, nada. No, nada. No. No. ¿Qué pasa? 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 Es una tormenta horrible ¿Y hace frío? Lo siento, hijo, pero tuve que hacer Por todos los diablos, al fin tenemos un sheriff en Black City ¡Eso es disparar! ¿Qué puntería? Desde la ventana, Mark Yo también Buzz recibió su merecido Eso es verdad, pero ¿qué hay de su viejo amigo? ¿Qué pasará cuando Sánchez se entere de todo esto? Ya lo creo Ese mexicanos, ¿y qué pasa? Ese mexicano loco, matará al serig de un disparo antes de que él pueda echar mano a su pistola Estoy de acuerdo con vosotros Lo harán Hace calor, ¿eh? Sí Hola, Pancho Toma, bebé Tengo la garganta ¿Habéis enterado del duelo concertado entre Sánchez y Paco? No, no sabemos nada Va a ser una pelea muy dura y ese Paco tiene mucho valor enfrentándose a Sánchez Ya lo creo Los encuentros serán el nacimiento del río Blanco y pelearán a muerte Pero seguro que ganará Sánchez Es muy bruto Tanto que yo apostaría por él a tres botellas de vino En aquella ocasión en que peleó contra el gringo Le dio una paliza que lo tuvieron que recoger a cachitos entre las piedras del río ¡Vamos! 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 Al departamento de policía de Denver Hola Buen trabajo, Sherry Lo nunca he visto en esta ciudad Había que tener mucho valor, hijo Tenemos mucha suerte de que esté aquí en Black City Solo que tiene aún mucho por delante para establecer la ley y el orden en esta ciudad Pero ha demostrado que es un hombre excepcional Es lo que usted cree Usted cree que tengo valor Pero yo no opino como usted ¿Ve esto? Es mi dimisión ¿Pero es que quiere marcharse ahora? ¿Podría usted darle al conductor de la diligencia esta carta y mis maletas, Willie? Dígale que las deje en la oficina de correos de Denver City Yo me dirijo al norte Pero, así que Black City se ha vuelto a quedar sin Sherry Eso es como un caballo sin jinete No puede usted marcharse ahora, hijo Sánchez arrasará esta ciudad en menos que canta un gallo Cuando descubra que Woodwiller está muerto No va a dejar vivo a ningún hombre, mujer o animal O es usted un gallina o está loco Así que los Sánchez van a venir a la ciudad, ¿eh? Pues van a encontrar más de lo que esperan Me marcho No, 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 no ¡Bien, Sánchez! ¡Bien, Sánchez! ¡Bien, Sánchez! ¡Bien, Sánchez! ¡Bien, Sánchez! ¡Woodwiller ha muerto! Lo han matado y también a tu hombre ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Vamos a Black City! ¡Vámonos! Willy, ¿a dónde va el sheriff? Ahora Black City ya no tiene sheriff. Me ha dado su división forastero. Se dirige a un lugar desconocido en el norte. Eso me acaba de decir. Ahora no hay una sola persona que pueda defendernos contra Sánchez. Nadie en esta ciudad. Volverá. No se preocupe. ¡Vamos a toque! ¡Vamos a toque! ¡Ah! Precisamente ahora iba a verle, Sheriff. Lamento mucho lo grosera que estuve con usted el otro día. Lo siento de veras, usted estaba cumpliendo con su deber. Lo único que le pido ahora es que me permita ayudarle cuanto esté en mis manos. Usted quería saber lo que sucedió. Como podía imaginarme nunca que iba a perder a Peter, no le dieron ni una oportunidad. Estaba destructada por la pena. No tiene por qué disculparse. Yo era un extraño para usted. Ya he dejado de ser el sheriff de Black City. He entregado mi renuncia y no voy a volver. ¿Quiere decir que va a abandonarnos? Dios mío, eso es lo mismo que pedirle a Sánchez que pase a cuchillo a la ciudad entera. Cuando sepa que Will era muerto se volverá loco. ¿No queda caridad en su corazón para las pobres almas de esta ciudad? ¿Qué quiere que hagan? ¿Pedirle que les perdone? Sin una protección como la suya, ¿quién detendrá a Sánchez? Nadie, en efecto. ¡Gracias! 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 Señor, ahora no tenemos sheriff. ¿Por qué se habrá ido? Ustedes dos podrían haber acabado con Sánchez. Tom, lo de siempre. Tom, lo de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dolores! ¡Ven aquí! Dolores, ahora dime quién es el hijo de puta que mató a mi amigo Bud Wheeler, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo que no? No. No. Escúchame bien, dime quién ha sido. ¿Eh? ¿Quién mató a Joe Smith? ¡Yamud! Tom, dime quién fue. Lo siento, no lo sé. Me estás mintiendo, imbécil. Yo lo hice Sánchez, yo disparé. Yo y nadie más. Yo era el sheriff de esta ciudad cuando maté a esos dos, pero... Ya no lo soy. Bien, Sánchez. Es usted muy valiente cuando sus hombres le respaldan, ¿verdad? ¿Eh? Pero sin ellos nos veremos las caras ahí enfrente por la mañana. A las seis en punto. Usted y yo y sin nadie que nos ayude. ¿Usted? ¿Haz lo que ha dicho me lo comeré para desayunar? Será idiota. Tom, sívenos bebida. Puede necesitar ayuda. No le vendrá mal que le eche una mano. No la necesito. Gracias. Quiero que se marche de aquí. Muy bien. Lo que usted diga. ¿Echamos un trago? Mañana por la mañana la cosa va a ser muy dura. No vaya a hacer ninguno de sus trucos, ¿eh? Yo invito a esos tragos. Gracias. Beba antes de irse. Sánchez no es como Goodwiller. Es muy rápido. Sánchez. O no, Sánchez. Esta vez no se meta por medio. Ya se ha hundido bastante mi reputación en esta ciudad. Le ruego que se quede al margen. Y le guste o no va a hacerlo. Yo le conozco. Es usted un hombre famoso, Diango. Esta recompensa. ¿Verdad, Diango? No es más que un cazador de recompensas. Los hermanos de su mujer menú de inventos se sacó de la manga. A usted le importa a un bledo quien pueda morir ahí fuera, ¿verdad? Porque el dinero es lo único que quiere por mucho que hablara de venganza. No es más que una pareja. ¡Vamos! ¡Sánchez! ¡Eh, despierta! ¡Es hora de irnos! ¡Todos están listos! ¡Ahora me levanto! ¡Muy bien! ¡Espera fuera Miguel! ¡Ahora me levanto! Tu puta, traje café. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Sharif! ¡Aquí me tiene! ¡Está usted acabado, Sheriff! ¡Si no sale, te lo haré a buscarle! ¿Lo ve? Al fin y al cabo le fui útil. Nunca se sabe, desde poco. Me conocen como Sartana, solo que por aquí me llaman Jack Ronson. Hasta que volvamos a vernos, amigo. Adiós. Sartana Sartana Sartana